San Fructuoso de Tarragona, en Tarraco, hoy Tarragona, ciudad de la hispana Citerior, hoy España, pasión de los santos mártires Fructuoso, Obispo, augurio y eulogio, sus diáconos, los cuales en tiempo de los emperadores Valeriano y Galieno, después de haber confesado su fe en presencia del procurador Emiliano, fueron llevados al anfiteatro y allí en presencia de los fieles y en voz clara, el Obispo oró por la paz de la iglesia, consumando su martirio en medio del fuego, puestos de rodillas y en oración.